Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video Y en esta hora les veo un video un poco diferente Y uno que ya mucha gente pidiéndome Y es el de como tener Robux gratis Y es que esta vez, ahora si con un video real 100% real, no fake Les mostraré un juego el cual Regala demasiados Robux y que muy poca gente lo conoce Y pues obviamente con estos Robux se podrán comprar Diferente cosas, entre ropa, objetos Bueno, lo que ustedes quieran, hasta pase, así que bueno Sin nada más que decir, comencemos una vez con este video El juego que les vengo a traer justo hoy Se llama Please AFK, que creo que No mucha gente lo conoce, pero hay muchos youtubers Que lo han mostrado, para resumirselos un poco Trata sobre que tu tienes que quedarte quieto con tu Personaje de Roblox y mantenerte en el servidor del juego Y mientras pasa el tiempo Pues obviamente te van a ir pagando esta especie de Moeditas que se llaman créditos, lo cual es pues Obviamente lo puedes cajear por Robux real, pues si se fijan Obviamente yo no tengo mucho porque llevo muy poco Tiempo jugándolo, lo que quiero confirmar es que hay muchísimos Youtubers que lo han probado y han dicho que este juego es muy Bueno y que de verdad pagar los Robux, obviamente Pasa en un laxo de un día, dos días Pero de verdad lo pagan, pero ahora que tienes esto Te voy a explicar como funciona el juego, es que una de las cosas que tiene Este juego es que se divide por dos tipos de personas Que tienen el Roblox Premium y los que no lo tienen Y es que este detalle es fundamental a la hora de farmear Monedas en este juego y te voy a explicar por qué Y siempre los que no saben, Roblox le paga a los Creadores de juegos por cada minuto que un jugador Premium pasa en su juego, que en este caso sería Por un minuto un Robux, mientras que Por un jugador normal que no tiene este beneficio Pues no le paga absolutamente nada, y por eso notas que Por cada 15 segundos que te ha afectado en este juego Te van a dar una moneda, mientras que si tienes el Roblox Premium te van a dar alrededor de 20 monedas Que pues obviamente es un cambio muy evidente Pero ya ves por qué, ahora si para los que no saben Cómo canjear Roblox en este juego, les voy a explicar De una manera súper rápida, pues si ya vamos a suponer Llega hasta el umbral de pago, que es este en este caso Amigo de 7 minutes, pues lo único que vas a hacer es crearte Un pase de Roblox de Please Donate En este caso, pero ahora te voy a explicar Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar un tutorial súper rápido Aquí para que tú lo puedas ver y entender más o menos Y pues una vez que ya has creado el pase, pues ya puedes reclamar tus Robux Y los Robux te ganarán alrededor de un día o dos días Y ya podrás disfrutarlos en tu cuenta Pero bueno Papuchos, de verdad muchísimas gracias si te quedaste hasta aquí De verdad que significa mucho para mí Te digo que aproveches este juego lo más que puedas Porque obviamente el juego todavía no es muy popular Y entonces puedes sacarle más Robux Porque obviamente el juego está recibiendo más ganancia Pero bueno Papuchos, sin nada más que decir De verdad muchísimas gracias por el apoyo que están recibiendo Los videos de las skins, de verdad que Oigan, no me lo esperaba Pero bueno, sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta luego